En el sitio de partida, el seis. Largaron el clásico Provincias Unidas. Salen en lucha los competidores. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El número uno, un pionero a su costado exterior. Lo tiene al seis, Monona Jal. Que va resueltamente en busca del puntero. Más atrás se viene desempeñando por el lado interior de la pista. El número cuatro, Gran Potrillo. Los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros. Con la delantera lo hace el uno, un pionero. En la segunda ubicación viene corriendo la competidora. Un número seis, Monona Jal. Que le va a presentar lucha al puntero. Luego viene corriendo el número cuatro, Gran Potrillo. Que lo viene haciendo por dentro. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.100 metros. Sin variantes. En la vanguardia lo viene haciendo siempre el uno. Un pionero enseña el camino. Seguido por la competidora. Número seis, Monona Jal. Ganando terreno abierto. Lo hace el número cinco. Ligero van por el lado de la pista. Viene corriendo el cuatro. Gran Potrillo. Y luego lo hace el dos, el máster. Los competidores van a pasar la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variantes con el uno. Un pionero en la delantera. En su busca la competidora número seis, Monona Jal. Viene ganando terreno por dentro el cuatro. Gran Potrillo. Abierto se los propios. El cinco. Ligero van. Más atrás el dos, el máster. Y los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la delantera. Por el centro la pista viene luchando. El número seis, Monona Jal. Por dentro queda el número cuatro. Gran Potrillo. Viene ganando terreno. Abierto rápidamente. El cinco. Ligero van descuenta. Los últimos 200 metros de carrera. Y continúa la lucha en la delantera. Por dentro lo viene haciendo el seis, Monona Jal. Que enseña el camino. Y viene ganando terreno. Rápidamente abierto. El competidor número cinco. Ligero van descuenta ya. Los últimos 50 metros de carrera. En la vanguardia lo viene haciendo la competidora. Número seis, Monona Jal. En pocos metros. Se impone el seis, Monona Jal. Claro ventaja sobre el competidor número cinco. Ligero van y cruzaron el disco.